Alfonso Ávila, Belandia, ¿cómo ha sido este crecimiento espectacular que ha tenido en el último año ACPLY y cuáles han sido estas fortalezas en donde se ha desempeñado la compañía? Bueno, en el año 2021 tuvimos exactamente lo que comenta un crecimiento espectacular. La empresa creció un 75% en el segundo semestre. Eso nos animó precisamente a llevar a cabo este plan de expansión porque fue tan grande la acogida de los pasajeros que nos animó a crear un plan de expansión para aumentar nuestra capacidad en un 40% en el año 2022. Saliendo de pandemia, ¿cómo es posible este crecimiento cuando el país todavía no se ha reactivado? Yo creo que la reactivación empezó realmente en Colombia en el segundo semestre del año 2021 y cuando se normalizó casi todos los aeropuertos del país, nosotros pudimos identificar que ya había una posibilidad de aumentar nuestra capacidad y pusimos a operar todos los aviones que habíamos tenido en la flota, algunos de ellos parados precisamente por la falta de sitios a donde ir. Ahora anuncia la llegada de más aviones. ¿Cuántos aviones y qué representa esto en crecimiento para la compañía? Si estamos trayendo 7 aviones, tenemos 18, eso equivale a un crecimiento de un 41%. ¿Crear una nueva empresa? Es como crear una nueva empresa, exactamente. Las empresas que se acaban de crear precisamente se crearon con 6 aviones, nosotros vamos a traer 7. Pero lo más importante es que estamos creyendo en el país, estamos precisamente ante un reto muy importante que es hacerle crecer la empresa. Si uno contabiliza todas las sillas ofrecidas es casi en un 70%. Por eso venimos aquí a Medellín precisamente a anunciar este crecimiento. Medellín es la primera base de operaciones que tenemos en EasyFly. En Medellín y todas sus ciudades satélites nosotros transportamos el 40% de nuestros pasajeros. ¿Las nuevas rutas que atenderá EasyFly desde el aeropuerto Olay Herrera que sirve a la ciudad de Medellín? Sí, son 5 rutas desde Medellín, estamos incursionando en el sector turístico. Algunas nos llaman mucho la atención y esperamos un crecimiento muy grande que es la ruta Bahía Solano y Atolú. Son dos destinos turísticos que son muy apreciados por los antioqueños. Y estamos muy confiados de que vamos a tener un crecimiento grande con una operación regular. ¿Cuántas nuevas plazas se crean en el país? Vamos a crear 300 nuevas plazas para poder atender este plan de reestructuración, este plan de crecimiento. ¿Y cómo sigue haciendo esa base de ustedes en Manizales que siguen siendo los mayores operadores a ese destino en el eje cafetero? En este momento, digamos, es la única aerolínea regular que está volando a Manizales. Tenemos algunas dificultades debido al clima. Se nos cierran los aeropuertos con alguna frecuencia. Pero en términos generales, digamos, esa ruta va muy bien. Es una ruta que tiene un potencial de desarrollo muy grande. Y en el futuro aspiramos nosotros a aumentar nuestras frecuencias a esa ciudad. Pereira y Armenia, ¿cómo se comportan? Muy bien. Todo el eje cafetero, nosotros tenemos cierto liderazgo allá por la conectividad. Estamos conectando al eje cafetero con diferentes ciudades, con Medellín, con Bogotá, con Cali. Y entonces, el eje cafetero para nosotros también es una región muy importante para el desarrollo de ICIFLY. ¿Y qué siente el presidente de ICIFLY cuando viene a Antioquia, en donde precisamente tuvo la oportunidad de ser el presidente de SAM, el vicepresidente de Avianca, y además haber estudiado en esta región? Me siento muy bien. Me siento realmente muy... Tengo recuerdos muy gratos de mi periodo en mi estadía en Medellín. Primero estuve estudiando en la Universidad de Afid, donde tuve el grado de administrador. Y posteriormente tuve una gran oportunidad de que es trabajar en Medellín siendo el líder de SAM. Cuando me nombraron presidente de la empresa, y estuve durante un periodo acá, un periodo largo. ¿Y cómo le parece la desaparición de tantas aerolíneas, entre ellas SAM, en este siglo? Eso es muy lamentable, porque eran dos empresas muy queridas por los antioqueños. Y les prestaron un excelente servicio en conectividad y en el desarrollo del comercio, de la industria y del turismo. ¡Gracias!